Gracias a la ayuda, la gente nos va a acompañar para que no hayan... Hagamos el mayor ritmo de la temporada. ¡Más fuerte! ¡No! ¡Ay, no! ¡No le va a la garganta! Tenemos un micrófono. Lo que pasó ahora, última hora, gracias a Diario Nicolchea, que es uno de los pocos diarios independientes que vemos que están poniendo cosas, porque hay otros que lamentablemente son diarios pagos por la municipalidad, y en donde cuentan las maravillas que hicieron con este desastre. Entonces, metieron a nosotros, ¿no? Mañana, la oposición, que pueden haber sido los malos de antes, pero hoy pasan a ser los buenos, porque van a presentar un proyecto para anular la locura de este aumento. Entonces, el tema va a estar adentro del Consejo. No va a ser problema nuestro, ni mío, que tengo que andar en las redes puteando, y con todo lo que tenemos que hacer nosotros, y hacernos mala sangre por este desastre que hizo la pandemia. Ojalá el Intendente nos escuche, porque creo que la mayoría que estamos acá somos que pagamos y que lo votamos a él. Gracias a Dios, no lo voté yo, por favor. Que se pongan los pantalones largos, que lo engule, que nos den el aumento que nosotros queremos pagar y que podemos pagar. Nadie quiere que Rojas vaya mal. Todos queremos que a Rojas le vaya bien. Rojas tiene que hacer las cosas bien para que vaya bien. No es culpa de nosotros. No éramos de lo que nos dijo en la reunión de turno. Éramos gente que está enojada porque no podemos pagar. Porque es una vergüenza, porque los personajes como Zupillaga, como Sanz, como este otro que le atacó a la señora Sanz, como Schwartz, son profesionales que tendrían que haber estudiado lo que decía la ordenanza esta. Incendiaron al Intendente. Estaban para cuidarlo y lo incendiaron. Porque lo único que se ganó es la bronca de todos nosotros que no habíamos votado. Es una vergüenza lo que hicieron. Vienen acá a estudiar las ordenanzas para votar cosas razonables. Si no todos lo votamos a Rojas, lo vamos a hacer. Yo creo que no pasa el interés. Yo no lo voté tampoco. No importa. Gracias a los concejales. Señor, disculpe, ¿no? Pero pasos a seguir. ¿Podemos darlo a conocer algún medio nacional? Porque me parece que ahí van a tomar conciencia. Yo soy uno más de ustedes. Lo que hagan cada uno de ustedes hace un mil mil. Yo lo hice, lo puse en Freyman, en Bavi, en Bavi, en Bavi. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? A ver, yo no iba a tomar. ¿Ven, Isabel? Yo le digo lo que dice, yo no pagué. No porque no... Si no, porque no puedo de 2.000 a 5.000 pesos en un sueldo normal es un 15, un 20% de su sueldo. Esta gente, gente preparada, gente que estudió, gente que debería haber visto eso antes de... Señor, 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 espere un poquito. Tienen que tener, tienen que tener los asesores de este intendente, ¿eh? Tienen que tener en cuenta a la gente que cobra la mínima. Porque nos aumentó tres veces más. Si estos son asesores, yo soy Gardel con la guitarra eléctrica. Que contemplen a la gente que tiene la mínima. Hay gente con discapacidad en los hogares. ¿Qué es lo que miran? Que están en la burbuja como el otro mamarracho. No, 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 no. Tenemos que pedir nosotros para que no sepan de... Esperemos que mañana se van a reunir... Por favor, mañana Unidad Ciudadana, creo que se llaman, van a presentar un proyecto... No importa, no sé quiénes son. No importa, aquí presenten... Cortito, acá está lo que van a presentar. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer en diario Necochea o está acá. ¿Ese papel que tenés ahí contempla lo que yo recién te comentaba? Lo mete acá adentro. Y seguramente si lo van a escuchar ahora, lo van a poner. Porque, ¿sabés qué? Son gente como nosotros, ¿no es cierto? Y los que van a escuchar también son gente como nosotros. Nada más que... Pero algunos relinchis que hagan a trote también, ¿eh? Mañana a las nueve, acción. Ellos sesionan mañana a las nueve de la mañana. No sé por qué corrieron la sesión para hoy. No sé por qué corrieron la sesión para hoy. Lo importante es que ya no hay problema solo nuestro de hacer eso. El problema va a ser de eso. Yo lo que quiero decirle es lo siguiente. Estas cosas suceden porque no hay unidad entre la gente y el pueblo no vienen. A la defensoría vayan. Porque en todas partes tiene que ser. A mí no me interesa si el intendente se juega o se en vano. Lo que pasa acá es que tiene que hacer cuenta de que nosotros no podemos pagar. Acá debe haber un montón de gente que como yo cobro la mínima y tiene que pagar. A mí me subieron de mil a tres mil pesos. Así que no puede ser. Y hay gente en la que han subido mucho más. En la defensoría lo que se está haciendo es sacar la cantidad de porcentaje que subió. Hay algunos que han subido 250, otros 150, otros 300 y otros 400. ¿Usted vio lo mío, Reyes? Claro, lo vio lo del señor. Es una locura. Entonces lo que tienen que hacer es... Que están obligando a no pagar. A ir a lo que no querés. Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ahora no lo voy a pagar. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Acá hay una corriente privatizadora. que van a querer tomar lo que nosotros nos paguemos y mandar solo a un estudio de abogados. El estudio de abogados se va a preocupar de rematar las casas. ¡No, no! Sí, a mí me lo hicieron. No, no, no pueden, señor. No pueden. Espérate, espérate. No pueden. Espérate, espérate, espérate. No, no pueden. Viviendo es la única. ¿Dónde lo hicieron? Me querían sacar la mesa y me lo hicieron. ¿Me lo hicieron? ¿Estás pagando? Sí, gente. Una cosita. Tengo buena voz. Tengo buena voz. Una cosita. Ese tema va a ser la próxima marcha. Déjame decir algo. ¿Por qué no seguimos? Hay que seguir y no divirtuemos la conversación. Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿La propuesta cuál es? Queremos pagar con el 40% de aumento. Creo que estamos todos... 40%. 40%. Señores de señores, señores concejales, señores que van a la montaña. Lo que pagábamos va a ser 40%. ¿Quieren ofrecer otra cosa? Hablen, pero no se queden callados y no se queden escondidos como unas ratas como lo hicieron hoy. Porque hoy tienen el síndrome de las ratas. Las dispararon, lamentablemente, y no es lo que queremos ustedes. Son nuestros representantes y son los que van a manejar en el coche. Son los que tienen que dar la cara. Miren, lo único... Pregunté en Tres Arroyos. Tres Arroyos, ¿qué hizo? Aumentó las tasas. 34% y una cuota de 14% más adelante y otra cuota de 14%. Morón, tenemos un chorro más grande y aún es un 10%. Tandil, 55%. Por favor. Vivimos en el cochea. Seamos que sean innovadores, pero para bien. ¿Qué me importa Tandil? Yo creo que tenemos que hacer una campaña para no pagar. Que no recauden un peso. Sí, es verdad. No, acá no tendría que... A mí no me aumentaron la jubilación del 150%. ¿Por qué no? Bueno, 13.000 pesos. Yo no voy a pagar esta barbaridad. El desplazamiento del terreno. Que nadie pague los impuestos. Vamos a ver si lo van a bajar o no. Por favor. Yo no pagué. No sé. Yo hablo de mí. Yo no lo voy a pagar. No me van a pagar la gente. 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 Perdón, perdón. Porque es político, porque yo no quiero... Pero todo el trabajo que va a hacer, va a ser para inhibir a la gente, provocarle problemas. Que pueda hacer trámites y no... Señor, hay que... Eso es lo que tiene que hacer. A lo mejor no le van a rematar la casa. Por radio. Pero el tío que va a tener la que... Sí, sí, sí. Bueno, si te... Es lo más por radio, porque yo no tengo internet, no tengo internet. Sí, porque estoy bien. Asume con el café. No, 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 no. No, 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 no. Escuchen a lo que están hablando, porque si no, nadie escucha, no nos escuchamos. Sigamos contando, Rústico. Tenemos que... Yo entré en esa pelacana, no sé. Ya lo dije, ya lo dije. No, inclusive, en más de una subición, realmente hay gente que vayamos a hablar con esas ratas. No vamos a llevar granos serio, pero vamos a ir a hablar bien, con educación, no como el otro día. Que el lunes, el lunes nosotros estuvimos ahí. Fue un desastre. Bustear al intendente, a la madre, a quien sea. Y eso no va. Tiene que ir con educación y altura, juntarnos una comisión, ir, pedir audiencia y hablar con el intendente. Y también lo votaste con educación y cultura, y te aumentó el 150 y mucho más. A los políticos, a los políticos estamos podridos ya de votarlo. Y eso es, a los políticos, 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 a los políticos. Y entonces, no me vengan con cultura y educación. No respetan a nadie. Claro que no nos respetan, para ellos somos un número, somos un número para ellos. La mejor opción que tienen, la mejor opción que tienen hoy como ciudadanos para defenderse es que no te engañen por las vías de internet. Digamos que, ay, che, córtale por acá, che, me sacan el arroz de la quila. No, tratemos todo este mataza, por favor, juntemos gente por este mataza. No nos dejemos engañar por la vencia, tengo todo derecho, soy mayor contribuyente. El tema es que no nos vayamos por la rama porque terminamos discutiendo. No, no, por eso le estoy diciendo las claras, a mí que no me dan con educación y cultura. Yo trato con educación y cultura y ellos no me respetaron a mí. A mí me aumentaron y a mí no me dan. El real es juntarnos todos. Ahora lo que hay que ver es cuándo nos vamos a juntar. Eso lo que hay que ver, cuándo nos vamos a juntar. Y lo que hay que hacer, uno tiene que hacer, cada uno traiga por la venida sin causa. Vos tenés que pedir, es que no hay que ir, es que no hay que ir, es que no hay que ir. Vamos a seguir. Vamos a arrancar para el centro. Una cosita. Esto, el tema ahora ya está dentro. No importa. 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 Alguien habló con los comerciales que iban a dar para que ayuden y salgan de la casa. Una cosita. Mañana a las 9 el problema va a estar adentro del Consejo del Liberante. Claro. Por eso ellos son los que tienen que decidir. Gracias a las redes, gracias a los pocos que vinimos, gracias a todo eso, esto se visibilizó y no va a quedar en la casa. Porque no vamos a parar porque no podemos y porque ahora lo tienen que resolver ellos. Lo único que no tenemos que hacer es discutir o pelear entre nosotros. No. Somos todos los vecinos. Porque por eso estamos. Y sobre todo decirle al señor Rojas que lo vamos a apoyar si da marcha atrás y hace de esto una cosa lógica que nosotros podamos aportizar. Lo que lo votamos y lo que no lo votamos. Necesitamos un intendente por 4 años. No necesitamos un intendente por los próximos 3 meses. Pero que no arranque afanando como está haciendo con las tasas. Pero este hoy es el problema de las tasas, señora. Mañana... Si no, mañana pasado lo veniremos. Pero vos estás anticipando. Pero todavía no lo voto. Depende de lo que haga. Exactamente. No sé, no sé. No, quería empezar. Y de paso. Eso. Eso habría que ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por favor, señora. Un poquito. Ay, señor. Siempre me voy a hablar. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Qué te hace años.